Tiene que más, muera y que más ¿Celular? ¿Celulares arriba? ¡Vamos! ¡Oye, comisamos todos ustedes! ¡Puede que salga aquí! ¡La semana a Perú! ¡Y allí está! ¡El que es el reto! ¡Carrillo de corazón! ¡Carrillo de corazón! ¡El que es el reto! ¡El que es el reto! ¡El reto! ¡El reto! ¡El reto! ¡Mario! ¡El reto! ¡El reto! ¡El reto! ¿Cómo dice? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!